de ustedes. Muchísimas gracias, también por poder hablar y saludar. Gracias. Y en TARDIS, la Biblioteca Sarmiento ha cumplido 53, 54 años, y el año pasado festejamos las bodas de órdenes de encuentro internacional de poesas, que la sociedad, o asociación como corresponde llamarla, Española de Socorro Mutuos ha cumplido 100 años, y nosotros como juntas vamos por 26. Es decir, que estos banners que me acompañan son un respaldo para esta vocación por hacer cosas que me interesan y que capaz que le interese a alguien más. Bueno, le agradezco a Marta porque además no es una misa profunda, hemos caminado juntas toda la carrera docente prácticamente, en el Sagrado Corazón, y también nos damos marinas con las historias, ¿no? Junto con María, que es Cecilia, con Cecilia, algunos niños más jóvenes que tienen menos tiempo, porque trabajan mucho, nosotras ya estamos jubiladas, podemos dedicarme, Cecilia todavía está en la actividad, y José María también. Pero bueno, vamos andando. En el escenario tenemos local propio, después de muchos años, en la dondera Registro Civil, así que cuando alguien quiera buscar algún material, nosotros no tenemos personal. Vamos durante la semana, varios ratos, pero si alguien quiere, se comunica con nosotros por teléfono, y vamos y buscamos en nuestros archivos y biblioteca lo que sea posible facilitar. Lo mismo, un archivo fotográfico bastante bueno que tenemos. Bueno, hablar sobre Belgrano, bautizado Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, Belgrano, es para mí un desafío. Una figura a la cual cuanto más estudio, más admiro. Uno va profundizando en él y se va consustanciando con lo que Belgrano fue y es lo que las personas como él no pasan de largo, en la historia argentina. Decía Ramón Ciro, un estudioso mexicano sobre la obra de Sor Juana y de la Cruz, que es muy difícil estudiar a Sor Juana sin enamorarse de ella. Y bueno, a mí con Belgrano me pasa algo parecido hace mucho tiempo. Esa admiración profunda. Vamos a intentar perfilar algunos rasgos y yo he titulado esta charla Belgrano El Revolucionario porque creo que si hiciéramos una encuesta en cualquier esquina y le preguntáramos a la gente con qué asocia el nombre de Belgrano, nos dirían que es el creador de la bandera. Y si bien es cierto, eso es muy importante porque nos dio un símbolo cargado de significado para identificarnos, Belgrano hizo cosas mucho más importantes, que le costaron mucho más esfuerzo que ese gesto patriótico de crear la bandera nacional. Que por otro lado, ustedes ya sabrán, pero no sé, después del objeto de otra charla, no hizo como la que fue comprobada por el Congreso. En la primera eran dos franjas verticales, una celeste y otra blanca. La que está en marcha en Bolivia también es diferente, la de Jucuy es toda blanca después del éxodo. Hasta que se estableció cómo debía ser de tres franjas, dos celestes, azul celeste y una blanca y el sol. Que hasta hace unos años se utilizaba la bandera de la guerra solamente, pero ya ha pasado a ser permanente el sol en la bandera. El sol que nos identifica nada más y nada menos que con lo que él defendió, con los incas. Nos ha quedado hasta la moneda de un peso que cuando manejamos a diario tenemos el sol de los incas. Porque es una réplica de la primera moneda que hizo la asamblea del año 13. Bueno, hace dos o tres días, en una homilía, en misa, escuché a un sacerdote el miércoles, el día de la bandera. Creo que estábamos juntos. Decir que definir la patria era decir que la patria es don y tarea. Don, porque no se es dado gratuitamente, no la elegimos. Excepcionalmente alguien que decide el servir de otro lado y echa raíces, adoptan a otra patria, como el caso, por ejemplo, de la inmigración en la Argentina. Pero no se es dado gratuitamente y es tarea. Me parece una disminución perfecta. Tarea cotidiana de todos. Cada uno desde su función y, por supuesto, desde los gobiernos que van pasando y que deben ayudar. Hay una cierta devaluación del concepto de patria. Me preguntaba hoy un periodista respecto de los alumnos, de los actos, del uso de la escarapela. Bueno, esto tiene muchas razones, muchas causas. Pero el gran problema ha sido que los argentinos en particular confundimos patria con Estado o con gobiernos. Y la patria está por encima de todo eso. Bueno, el filósofo español Ortega y Garcet, cuando intenta periodizar cómo se van sucediendo a las generaciones, tipifica por edades a aquellos que han sido contemporáneos y coetáneos. Coetáneos somos los que vivimos en un mismo tiempo, aunque seamos algunos muy mayores y otros menores. Y contemporáneos, como la palabra lo dice, los que tenemos más o menos las mismas edades, entonces compartimos la vida en un mismo tiempo. Sin duda las sociedades se van dinamizando a través de la articulación de las generaciones, de los mayores con las nuevas. Siempre habrá algo que la generación nueva toma de la generación anterior. Ahora bien, si no intenta modificarlo, vamos a pagar consecuencias. Y en muchos casos se busca cambiar. Siempre algo va quedando. Es el fenómeno que provoca la articulación. Para Ortega el concepto de generación supone pues dos notas. Primero, pertenecer a la misma zona de edades. Más o diez menos, diez más. Él dice que cuando una persona que representa la generación y se destaca y ha cumplido treinta años, es como que el fruto está en sazón. Puede tener diez años más, diez años menos, y más o menos volar parte de la misma generación. Habrá entonces la necesidad de que haya un contacto vital para integrar una generación. Por lo tanto, habrá coincidencia en la dimensión del tiempo y también del espacio. La historia se estructura por generaciones. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, también la historia de la literatura, vamos a ver que tenemos que necesariamente caer en periodizar a través de las generaciones. Para Ortega, una generación es un cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. Los integrantes de una generación tendrán en común una sensibilidad vital, con variaciones ideológicas, preferencias estéticas, moralidad, pero con una especial sensación ante la vida, que es lo que Ortega llama la altitud vital. No altitud, altitud. En el plano en que se ubica ese grupo. Muchas veces, lo que viene de la generación anterior es aceptado como algo congelado, inmutable, y la generación que le sigue no intenta cambiar de raíz de nada. Cuando una generación acepta todo sin intentar cambiar nada para mejorar la vida social, hablamos de una generación cumulativa. Si hay gran homogeneidad entre lo recibido y lo particular, no habrá cambios. Pero cuando la nueva generación siente un hondo antagonismo, divergencias, se vive en la época polémica, siempre está en la polémica. Surgen generaciones de combate, de combate ideológico, a las que él llama beligerantes, porque pelean por llegar a cambiar un modelo. Cada generación tiene una misión histórica. Si una de ellas hace caso omiso a su misión, no resultará inmune. La generación que deserta de actuar solo vegetarán. Acá nos podríamos preguntar qué nos pasa a nosotros. Cuando miramos a Belgrano y a la generación de la Revolución de Mayo, estamos en presencia de una generación combativa y beligerante, que intentó y lo logró cambiar la realidad social de su tiempo, aún con los avances y retrocesos propios de su historia. Belgrano se enfrentó, aunque amaba mucho a su familia y a su padre, con el modelo paterno, porque su padre, que era un italiano, que no es próspero comerciante, gracias al monopolio que España imponía a su colonia, se enriqueció. Y Belgrano lucha precisamente cuando viene a Buenos Aires contra el monopolio. Todo esto es para hablar de por qué digo que la personalidad de Belgrano es la de un revolucionario. Durante décadas se nos ha transmitido una visión edulcorada sobre el prócero, esquina, diría yo, retaseando un análisis profundo de su pensamiento y de su acción, cuando en realidad la figura del general se eleva como una mente brillante en la ideología revolucionaria. No le quedó tema de lo social, de lo político, de lo económico, sin analizar y exponer sus ideas. Y como un actor social absolutamente comprometido en lo que creía y por lo que luchó. Ahora bien, de la generación anterior y de su padre, destacado comerciante, que tuvo que hacer muchos trámites para pasar a América porque España no dejaba entrar a las colonias de cualquiera, pero había una limpieza de sangre, como se llamaba entonces, había una tradición pseudo noble de la familia de su padre. Con ese dinero que el padre logró acumular, que hizo posible que Brerano fuera a estudiar a Europa, porque en aquella época fue uno de los pocos que tuvo acceso a partir por otros motivos, porque se fue niño, ¿no es cierto? Los demás estudiaron en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Chalcas, Chupisaca, pero ir a Europa, donde estaba la esencia de la ideología liberal del siglo XVIII, fue un privilegio para Brerano. Brerano venía entonces de un hogar acomodado. A los 23 años había pasado por la Universidad de Valladolid y Madrid, donde obtiene su título de abogado. Carrera que un poco sus padres instruyeron para que se terminara, pero él mismo, lo dice en su autobiografía, su interés se inclinaba sobre todo por la economía política. Bien, llegó a dominar el francés, el inglés, el italiano, el español, por supuesto, el quechua y el aymara. Y esto se va a relacionar mucho con la comunicación que él va a tener con los naturales, como le llamaba él, o el de ahora pueblo originario de América. Durante su estadía en Europa, bebió reflexivamente el ideario de la Revolución Francesa. Dijo, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre fuese donde fuese, disfrutara de los derechos que Dios en la naturaleza le había concedido. Vemos una mirada totalmente nueva. Acá nos acercamos desde un absolutismo monárquico como el que regía entonces hacia un Estado en lo futuro republicano en cuanto a los principios. Fue un lector apasionado de las nuevas teorías económicas, como los franceses, Condorcet, Kessner, Capomanes y Jovellanos españoles, que ponían el acento en la explotación de los recursos naturales para lograr el desarrollo de los pueblos. Imagínense que América estaba virgen, así que vaya si había recursos naturales. Este vendaval de ideas lo emprendió de tal modo que hizo lo posible para obtener un puesto en el Río de la Plata. Sus amigos le decían que se quedara en Europa, porque allá él tenía abiertas ya todas las puertas también de la diversión costurna de París, donde va a contraer una estandera tremenda que es la que lo lleva a la muerte muchos años después, así que, porque parece que las mujeres se enloquecían por reglas, ¿no? Todo lo contrario a las malas lenguas que se sirvieron para él. Tuvo dos grandes amores que lo siguieron hasta el fin. Bien, entonces él hace gestiones para que lo nombren desde el consulado que se acababa de crear en el Río de la Plata del Consulado, una institución que tenía que ver con la planificación de la economía, el comercio, el industria incipiente en la colonia. Ahí lo nombran como secretario. Y esta va a ser la plataforma que él va a usar para sembrar con sus ideas lo que después va a ser la revolución. Recuerden ustedes que ningún criollo podía ocupar un cargo alto. Estaban reservados exclusivamente los españoles. Y fue una manera que España impuso para evitar casualmente que estén tomando el poder. En las memorias anuales, desde el Correo de Comercio también, y también desde la Gaceta, poniendo en juego su rol de periodista, porque él junto con Moreno fueron grandes divulgadores, se dispuso a enunciar sus ideas revolucionarias y explicó la fisiocracia. Teoría que explicaba el crecimiento económico a través de la explotación de los recursos naturales. Él proponía el cultivo de trigo, de lino, de cáñamo, y por supuesto ponerle valor agregado al producto. Más actual, imposible. También las ventajas del libre comercio y romper con el monopolio. Otra variable que no dejó de analizar, hasta hoy cuenta pendiente, fue el extenso litoral marítimo de nuestro país, y por eso crea la Escuela de Dibujo de Náutica. Para formar buenos pilotos y construir embarcaciones, que permitieran explotar de modo intensivo la pesca, que hasta ahora ustedes saben, es explotada por potencias extranjeras, y nosotros lo pegamos bastante. Entendiendo que la pesca también podría aportar muy buenos recursos económicos. Todas estas cosas que yo voy a seguir enunciando, hay que tener en cuenta que le dedica a la revolución, cuando vuelve, vuelve para las situaciones inglesas, más o menos, y muere en 1820. Así que 10, 12 años, en las cuales él va a hacer toda esta prédica, además de su tarea de gobernante y de su tarea de militar. Para Belgrano, el desarrollo económico iba de la mano con el desarrollo social. Con respecto a la educación, tu pensamiento también es revolucionario. Para él era indelegable obligación del Estado proveer la educación gratuita a todos los niños, y reclama que se busque la manera de obligar a los padres para que los niños concurran a la escuela. Sin educación no hay democracia, decía el general. Hay que modificar de raíz el sistema educativo español. Modernizarlo. Plantea que la forma de enseñar era monótona y autoritaria. Se aplicaba el método catequístico. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Mucha memoria. Y cuando se refiere no solo a los castigos corporales, sino también a la imposibilidad de discutir cuestiones que eran vistas como normáticas. Les quiero contar que la presidencia de Europa le pide permiso al Papa para poder leer los libros prohibidos, es decir, aquellos libros de las nuevas ideas. Y el Papa se lo autoriza. El Papa tenía Belgrano, que había tenido que ir a Italia, con la condición de que no divulgaran ninguna idea. Por supuesto, lo primero que hizo fue divulgándolo todo, publicarlo en la gaceta, en el correo de comercio, en la memoria del consulado, etcétera, etcétera. Bien. Este tema de la educación para Belgrano es un instrumento de lucha para llegar a la independencia. No es posible ser independiente si no estamos educados, ni antes ni ahora. Y es también un instrumento civilizador. En esto se va a anticipar a Sarmiento, que va a seguir la misma línea conductora y a la generación del 80. Por ejemplo, la fundación de las escuelas en su camino al Paraguay, gratuitas para los que nada tenían, y en la que los ricos de entonces, que eran pocos, pero eran mucho más ricos que la mayoría, debían pagar cuatro reales al maestro, por alumno. La educación de la mujer es fundamental. Recordemos que la mayoría no accedía al servicio educativo y le estaban reservadas las tareas domésticas, oficios breves, adornos tales como hacer música, bordado. La mujer, dice él, textual, es la que forma en sus hijos la conciencia ciudadana. De tal modo que una mujer ignorante solo es generadora de malos ciudadanos. Ahora bien, cuando él fabula la necesidad de un sistema educativo que imponga la educación obligatoria y gratuita, no se quedan las palabras. Cuando se refiere a que se conocen muchos libros referidos a la ciencia y a la explotación de los campos, pero aquellos conocimientos no se aplican en la práctica. Dice Belgrano, hay que ir de la teoría a la acción. Y busca ordenar el sistema educativo con el reglamento escolar que dicta para el futuro de las escuelas con las que tanto soñó. La profunda fe en la educación se materializó en actos concretos. Cuando dona el premio que lo otorgara el gobierno luego de la batalla de Salta para la creación de cuatro escuelas que creo que a finales de la década del 70 se llegaron a materializar en el norte argentino. Cuando se refiere a Belgrano, Felipe Piña, este moderno relator de la historia argentina, a veces pueden poner algunas comillas en Piña, titula Belgrano el subversivo. Subversivo es una palabra con connotaciones a veces muy irritativas. Ustedes son cuentas de esta historia reciente. Pero en realidad, él y los revolucionarios de Mayo no fueron estando un caso subvertir el orden y cambiar el sistema social de raíz. Con respecto a la igualdad, las ideas de Belgrano, casi nobles les diría por cuna, estaban cargadas de una profunda sensibilidad social. He visto con dolor una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez. Pero no se queda en la crítica y propone que se industrialicen, por ejemplo, la lana, el lino y el algodón para generar fuentes de trabajo. Aquí lo tenemos a él, y lo vamos a ver más adelante en su camino en Paraguay, con la excelente relación afectiva que él crea con aborígenes y mestizos. Por ejemplo, si soy muy amigo del cacique Kumbay, en el norte, que le ofrece dos mil hombres aborígenes para sumarse a los ejércitos en la lucha por los regalistas. Y qué decirle de la Juana, de Juana Azurduy, que es la gran heroína de la revolución en el norte, en lo que hoy es Bolivia, que formaba parte de su territorio, que perdió todo en el camino. Después también lo perdió a Venerano, cuando Venerano muere, y después sirvió a las órdenes del ejército de Güemes. Pero como esto suele pasar entre los argentinos, huyó pobre pidiendo limosna y estuvo enterrada en un rosario durante mucho tiempo. Bueno, Juana fue nombrada por el general Belgrano, a pedido de él a las autoridades, como este teniente coronel del ejército revolucionario. Con respecto a la propiedad, y esto es una cosa magnífica, Belgrano fue el primero en estas tierras en proponer a fines del siglo XVIII una reforma agraria. Y va a decir, después les leo, cómo había que repartir la tierra en su reglamento que él dicta camino al Paraguay. Porque en realidad el Paraguay se pierde en la Revolución de Mayo y después se va a independizar. Ya lo tenemos perdido de antes, como lo mismo pasó con la banda oriental Uruguay por graves errores políticos. Pero él en su camino va sembrando ideas, escuelas, leyes, dice Mitre, que fue un gran civilizador en ese efecto. Y propone expropiar las tierras baldías, tenía el dueño, para entregárselas a los desposeídos. En el año 1813, un escrito de Belgrano que a pesar del intento de la censura colonial pudo conocerse, en la Gaceta dice, él muestra una conciencia política adelantada a cualquier hombre de su tiempo, y una mirada sociológica, cuando analiza la estructura social según la propiedad del capital. se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas, dice Belgrano. La una dispone de los frutos de la tierra, la otra es solamente llamada a ayudar por su trabajo, la reproducción anual de sus frutos y riquezas, o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra. Existe actualmente, dice Belgrano, una lucha continua entre los diversos contratantes, un contrato tácito, ¿no? Pero como la fuerza es desigual, los unos se someten invariablemente a las leyes impuestas por los otros. Vemos claramente cómo verán a los avisores en aquel entonces las profundas desigualdades sociales. Y con respecto a la partición de la tierra, les cuento que él dicta el reglamento para los pueblos de Misiones. No lo voy a leer todo, pero algunos párrafos son muy inusantivos. Él dice que llega, quiere hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos. El concepto de restitución en la logia de la octava y en todos los revolucionarios fue permanente. De ahí que después pretenden hacer una gran nación americana con un inca muy culto, como soberano, porque no había espacio para otra forma de gobierno que no fuera una monarquía desesperada por una constitución. Vengo a restituirlo, dice. Los derechos de libertad, propiedad y seguridad de que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente para las rapiñas de los que han gobernado. Y empieza un articulado. Todos los naturales y misiones son libres. gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Desde hoy les liberto del tributo a todos, 30 pueblos y sus respectivas jurisdicciones les exceptuó de todo impuesto por el espacio de 10 años. Respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, porque el que hoy yo era un español nacido en América, les habilito para todos los empleos civiles, políticos, militares y cristianos. Los pueblos se delinearán a los vientos nordeste, sudoeste y noroeste formando cuadras de a 100 barras de largo y 20 de ancha. Un poco más corta que el cuadro. A los naturales, se les darán gratuitamente las propiedades de las suertes de tierra que se les señalen. A los españoles, se les venderá la suerte que desearía en el pueblo después de acomodados los naturales, e igualmente en la campaña por precios moderados. Bien, el fondo que se ha de formar con la venta de la tierra de los españoles, dice él, no tendrá otro objetivo que establecer escuelas. de primeras letras, artes y oficios y se han de administrar sus productos. En atención a que nada se haría con repartir tierra si no tienen instrucción. Se harían anticipaciones de instrumentos para la agricultura, como de ganados por el momento de crías y para eso lo voy a solicitar a la Junta. Más adelante, en otro artículo muy revolucionario, habilita a cada pueblo de naturaleza, como se va a ver, a elegir un diputado que haya de asistir al Congreso Nacional. Les cuento que nunca llegó ninguno al Congreso Nacional. Sí hubo uno, Dionisio Icaiupanqui, del Perú, que llegó a ser diputado ante los Cortes de Cádiz de 1812. Para que todas estas disposiciones tengan su efecto y llegue esta noticia a todos los pueblos, mando que se saquen copias para dirigir al gobernador Roca Mora las misiones y a todos los cabintos para que se publiquen en el primer día festivo, explicándolas a los padres puras antes del ofertorio. Habían pasado seis meses, cinco meses de la revolución, del estallido de la revolución y él ya proponía esta legislación. Bien. En el aspecto militar, es otro tema, ¿no? Que a veces en la enseñanza de la historia que hemos recibido o lo que leemos ha parecido ciertamente descalificado por esa maldita costumbre que tenemos los argentinos de comparar como si hubiera un proceroma para medir, compararlo, por ejemplo, con San Martín. San Martín estudió para eso. Estudió a un gran estratega juntamente con los grandes del mundo, ¿no? Napoleón, con Aníbal, César. Lo único que no fue conquistador, fue liberador. Eso es lo que lo diferencia de los otros. y Belgrano comienza a hacer sus prácticas militares cuando llega a Buenos Aires, el virrey de Ceballos le encomienda que aprenda algo del manejo de las armas y después se fue obviado durante las invasiones ingresas. Ingresa al regimiento de Patricio, llegó a ser jefe del regimiento de Patricio y tuvo que después refugiarse en la bandoletal por conflictos políticos. Es decir, cuando la Junta le da la orden de partir al Paraguay y luego al escárselo del norte, él tenía claros cuáles eran los elementos que debían poner en juego para la guerra. El que le da paz a alguien que conozca la estrategia de paz de un gran militar más allá de que juguemos conozco su conducta tras la sierra contra los federales. Lo admira Belgrano. Fue un oficial que estuvo bajo su mando y dice que las estrategias eran extraordinarias. Con ese ejercito ustedes piensen de desarrapados, muertos de hambre, no vender todo porque no hay que fatigar, pero muchas veces dicen yo no tengo galletas para darles de comer. descalzos en el norte que hoy lo vemos al norte huérfano cuando vamos por Guahuaca, por todos esos pueblos, la iglesia de Uquilla donde estableció su campamento, todo color ocre, agua servida. bueno, la paz se hizo en el norte, esa es la verdad. La revolución hecha por Buenos Aires porque los barcos me dieron las ideas, los libros, el contrabando, pero la lucha terrible fue en el norte. Y ahora se toco. El exo de Bujeños, por ejemplo, revela una estrategia que se ve que él conocía muy bien el éxito que había dado este tipo de éxodo en otras circunstancias históricas en el mundo. Y si no, preguntarían a Juan León cómo le fue con los ruso, por ejemplo. Bueno, él se adiestra en sus años mozos y va a trabajar en íntima conjunción con Moreno, con Castelli, que era su primo hermano y dice Juan Osoriano que a veces amaban a las mismas mujeres y que cuando cruzaron la noche anterior en el cico de Mayo a la plaza y yo guiñaba para decirle a Virrey que entendiera que se tenía que ir, ninguno de los dos por su juventud era consciente que iban a cambiar la historia de América porque la revolución nuestra fue la única que llegó a ser fin. Además, fueron al principio sufocadas de forma realista en Montsandre, ¿no? Bien, ellos eran, como dicen los historiadores más modernos, eran jacobinos, es decir, se identificaban con los sectores más duros de la revolución francesa. Francisco Madero encontró en el archivo de Indias de Sevilla un plan de operaciones militares que debía seguir la junta y que durante muchos años la historiografía revisionista se lo atribuía a Moreno porque Moreno era visto como el cuco. Pero parece que el autor no fue a Moreno sino que fue a Belgrano y donde se establecían penas severísimas a todos aquellos que conspiraran contra la revolución. Pero esa es otra manía, ¿no? Mostrar una historia de bronces impolutos, próceres incapaces de un acto de violencia cuando la guerra en sí misma es violenta. Bien, Castelli, por ejemplo, ponen el dedo, manda a fusilar a lineares en Córdoba. Ya se había conspirado contra los realistas y se había aglutinado para iniciar una contra-revolución. En las revoluciones siempre se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Pasó en la revolución francesa también. Bien, este plan de operaciones fue ocultado por muchos historiadores. Fíjense que Mitre, por ejemplo, en su historia de Belgrano y la independencia argentina, después se escribe la historia de San Martín y la emancipación americana, que pertenece a lo más rancio de la historiografía argentina, pero en la primera parte él omite esta consideración sobre el plan de operaciones. Dice Pérez a Muchastegui que Belgrano era el hombre más respetado en los días de mayo por su brillo intelectual a la hora de pensar las acciones. De modo que la imagen ingenua o pueril que se nos ha mostrado no se condice con la realidad, ya que Belgrano enfrentó todo con valor y coraje revolucionario. Sin cometer abuso de autoridad, cuando le tocó aplicar la disciplina militar en la campaña del Paraguay del Norte, hubo sanciones que llegaron al fusilamiento. El famoso éxodo jujeño que él planifica y exige al pueblo jujeño que lo siga sí o sí para dejar tierra arrasada y que los realistas no encontraran nada, lo hizo por buenas, pero aquellos conservadores que se querían quedar a conservar sus bienes sin importarles la causa revolucionaria, los amenazó con fusilarlos. No obstante, hizo la guerra cuando no le quedó alternativa, pero también fue un gran diplomático. Recordemos que también la juzga en tan pocos años tantas cosas, lo manda a Europa juntamente con Levadave y Zarratea a ver si podían conseguir, según Conrad dice algún libro que he leído, a ver algún heredero de alguna dinastía que pudiera nombrarse como monarca porque él como San Martín y tantos otros dicen somos republicanos por convicción, pero ni siquiera Inglaterra que era el país más evolucionado políticamente va a aceptar un gobierno tan revolucionario como entenderíamos un gobierno republicano. Cuando vuelve de Europa él va a exponer la realidad que ha observado ya se había restaurado las monarquías europeas después de las revoluciones y lo va a exponer en el Congreso de Tucumán. San Martín tuvo la grandeza moral de completar la superioridad militar de San Martín Belgrano cuando después del abrazo o antes de estar en charlas y a tomar mate y San Martín le explicó por qué él creía que había que tomar por los Andes y no seguir con esta ardua tarea por el norte porque venían del Perú a Bolivia en alto Perú las masas tremendas del ejército que provocaban desgaste terrible en las fuerzas revolucionarias. Belgrano acepta de buen grado que sea San Martín que va a hacerse cargo del ejército del norte y el cambio de la naturaleza. Quiero destacar una cosa que a veces también cuando se enseñaron la historia cuando éramos chicos los más viejos no se ponía el acento. Toda la revolución americana fue acordada de esto de la logia de los Taro. Logia que San Martín funda en cuanto llega a Buenos Aires y que siguió funcionando durante muchos años. Belgrano también estaba logiado. No se podía actuar fuera de la logia de la proyección que cuando Alvearga se separa de la leal independencia y constitución que eran los principios básicos de la logia para toda América San Martín funda otra en el mundo. en el Congreso de Tucumán tampoco se habló mucho sobre la propuesta de Belgrano de la consagración de una marquilla con un descendiente de los incas. Es más, leído así al pasar parece bastante disparatada. pero esto era apoyado por la logia recuerden que la logia se llamaba Lautaro y Lautaro fue uno de los caciques más valientes de Chile entre los arocanos. Así que hasta el nombre fue fundado en España primero después en Inglaterra y después en América. Entonces él dice que ha venido de Europa que la intención europea es monarquizarlo todo que los bellos han vuelto a sus lugares con más poder que antes. San Martín habla del admirable plan del Inca. Van a obtener en el Congreso votación por mayoría cuando es agravada es mayoría simple pero claro el peso del puerto era fuerte y entonces diputados conservadores como por ejemplo Pancho Arena es decir ¿qué ray vamos a tener? ¿lo van a ir a sacar borrachos de alguna chichería? ¿va a pertenecer a la casta de los chocolates? ¿va a ser un cuico? ¿cómo le dicen todavía? Hay mucha gente que cuando hablan de los norteños se dicen mestizos que muchos le dicen cuicos. Bueno ¿quién podía ser el candidato? Leóncio Llanero habla de Dionisio Inca Chupanque que había sido diputado del Perú ante las Cortes de Cádiz hombre formado también en la vieja Europa pero otros autores dicen que no que el candidato era Juan Bautista Tupac Amaro el hermano menor de aquel que murió despuartizado con la gran sublevación en el Perú y un argumento que muestra más esto de esta Mitre le llama la mitología de la revolución es decir un incaísmo fundante de una nueva nación americana lo da también San Martín cuando circulaba en Europa en la lectura censurada en los comentarios reales del Inca y la Sudela Vega y él intenta hacer una nueva publicación no la logró por supuesto bien la idea era la idea de americanera habita el corazón de todos los padres de la patria el propio San Martín y todos los que rodeaban a Belgrano compartían esta postura una gran reunión de estados formando una gran patria americana con capitales del Cusco y con un descendiente de los inca y tampoco no debiera asustar tanto porque estuvieron buscando a la princesa Carlota que era hermana del rey Fernando VII Belgrano había sido carlotista a Francisco de Pablo un infante español que se buscaba un rey que fuera capaz de gobernar por una constitución y bueno que fueron inca los había muy capaces en la literatura de la época voy a citar dos o tres cosas nomás también aparecen los elementos indigenistas por ejemplo en el canto a la victoria de Junín bueno José Joaquín Hermedo busca la vara a Bolívar dice desde aquí comienza la nueva edad del inca prometida de libertad de paz y de grandeza José María Heredia en el Teocali de Cholula Venezuela muestra la sombra de Guayla en nuestra canción patria dice de los de los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animal la grandeza se venía en sus pechos a su marcha todas en temblas se conmueven del inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor lo que va renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor ustedes saben que todas estas estrofas se suspendieron omitieron cuando ya iniciamos relaciones diplomáticas con España en 1902 creo no me acuerdo esa lectura bien hay un unítimo reconocimiento de filiación entre el criollo que habiendo sido hijo de español era nacido en América y los antepasados de la tierra miramos el escudo tenemos el sol miramos la primera moneda tenemos el sol miramos la bandera tenemos el sol les cuento que el escudo dicen que lo hizo Juan de Dios Rivera un platero peruano por encargo de la sardera del año 13 y él es un poco el que impuso en el diseño el sol que recordaba a los incas bien ya en Europa uno de los grandes precursores de todo esto va a ser Francisco Miranda que muere engrillado en una cárcel justo para la declaración de la independencia bueno no nos quiero faltar mucho la de los que la optaron los integrantes y entre ellos porque en el epistolario las cartas de San Martín con Guido con Granano ellos se llamaban americanos concepto argentino o violencia esto viene por otros motivos este concepto de americanos es superador de los límites territoriales que después se fueron dando a las naciones por intereses varios y sobre todo por la gran diplomacia inglesa que le convenía tener muchos mercados para comerciar y no uno solo continental el planteo se basaba en la necesidad de restauración va a girar en la mente de los revolucionarios durante largo tiempo porque ellos entendían que el despojamiento solamente se podía la conquista se podía salvar con una restauración este encaísmo que vemos que vemos aún en la literatura nos vamos a ver también el padre de Leirot que desde el púlchito de la iglesia de Catamarca propiciaba el concepto de la resurrección y el propio Real Púlchito que también se manifestó al respecto bien llegando el año 20 el general Berriano se llevaba a curar él había renunciado a la mitad de su sueldo de general pero ahora no cobraba nada ni siquiera la mitad estaba muy enfermo la sífilis le hacía supurar los ojos ver mal tenía una hidropecía marcada que a veces le impedía sacarse las botas de gran hechazón que tenían sus piernas y no tenía dinero para vender muertos a Buenos Aires entonces le pide prestado a su amigo don Cenedorio Barbi le cuento que en Buenos Aires gobernaba el hombre fuerte de la Riva Davía que fue tan enemigo de Berriano como de San Martín a San Martín también le hizo deber y él le pide a Cenedorio Barbi que si lo ayuda para que hace porque había que tomar caballos pagar las postas la diligencia los timentos los alimentos y cuenta Cenedorio Barbi en sus memorias que muchas veces también le había matado por el dinero porque no tenía que comer cuando estaba en acciones de guerra bueno viaja a Buenos Aires ya el país se desarmaba y se desangraba en las luchas entre unidades federales él no quiso participar de esto y cuando llega a Buenos Aires la pobreza infinita en la vieja casona de los Belgrano en la hoy calle Belgrano estaba muy derruida sus hermanos varones muchos habían muerto él es el octavo de 16 hijos muchos murieron en la infancia y su madre era Santiago de la infancia casera de la infancia González casera así que era Belgrano González apellido italiano y bueno todos conocen la historia que para pagarle al médico le entregó su reloj y para enterrarlo usaron el bárbaro de la cómoda de la habitación porque no había dinero para la tumba murió le diré con gran desconocimiento de las autoridades de entonces 1820 el día que muere la anarquía era total en Buenos Aires hubo tres gobernadores en un mismo día imagínense lo que era aquello ¿no? bueno tuvo dos grandes amores de los cuales no voy a hablar ahora uno con doña María José la escurra cuñada Rosa que se fue tras él en el escarito del norte y allá vino con un hijo en las entrañas que se lo crió Rosas puso Pedro Rosas y Belgrano apellido y lo mandó a vivir al campo y cuando Laura Elguera que ya logra verlo antes de morir tuvo una hija que ya era canteña Manuela Mónica a quien reconoce su testamento y dice que lo poco que quedara va a ser para su hija así que lo dejó todo su vida personal sus amores su fortuna fue juzgado dos veces por el gobierno de Buenos Aires supuestamente por más desempeño en las acciones militares ya dos veces salió intento porque en realidad no había sido así pero bueno en aquella época nos pasaban por los tribunales para ver de qué se trataba estos días funestos de los que estoy hablando le hacen exclamar a él esa serie de frase cuando muere ay patria mía fueron 10 años al servicio incondicional con la causa de la libertad de la revolución y parecía que todo había sido mal escuchemos al poeta un poco rebuscado porque es neoclásico que Crisóstomo la finur poeta puntal en la primera antología de poetas de esa época fue la liga argentina y ahí él escribe un canto elegíaco a la muerte del general Manuel Belgrano un canto elegíaco es una exaltación de las virtudes de alguien que ha muerto ¿por qué tiembla el sepulcro y desquiciados sus enviternas losas de repente al pan y al brillar de las antochas los justos y la tierra se conmueven el luto se derrama por el suelo que el campeón ya no muestra el rostro activo fatal a los tiranos ni la hueste repite de la patria el sacro nombre decreto de victoria tantas veces el país se enciende en la guerra asoladora que va ayer asoma la miseria pues que cede la espiga al pie feroz que la quebranza y ahora falta de grande así la muerte y el crimen y el destino de consumo deshace la obra santa que torrentes vale de sangre y mil siglos de gloria y diez de afán todo se pierde para terminar entre las frases que se leen hay una que creo que la podríamos memorizar y aplicar todos los días en nuestra historia contemporánea me hierve la sangre al observar tantos obstáculos tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera poco de interés por la patria bueno ahora con la ría de las dos editores que son estudiantes de múltiples artistas van a hagan sacarlo con una copita y un bocadito que no se vaya